El gobierno municipal perdió un millón de pesos al no cumplir parte de los 45 compromisos con gobierno del Estado. El regidor de Morena, José Luis Álvarez Alfaro, señaló que este jueves, en Comisión de Seguridad, se aprobaron el Plan para la Prevención Social, para la Reestructuración del Tejido Social y el Plan de Seguridad, ambos para el 2019. Reconoció que ambos están desfasados, pues actualmente deberían aprobar los del 2020, por ello, al no cumplir con dichos compromisos, perdieron un millón de pesos de la bolsa que ofreció el gobierno del Estado. El regidor recordó que unas semanas atrás tomó la presidencia de la Comisión de Seguridad, sin embargo, descartó que la comisión anterior fuera quien no cumplió con la aprobación de los planes. Indicó que fueron las direcciones quienes no entregaron parte de su trabajo a tiempo y eso retrasó la aprobación, ya que en agosto vieron el primer borrador de los planes. La razón de por qué este desfasamiento, yo no culparía a la anterior presidencia de esta comisión, sino que más bien el tema del Plan de Prevención Social y tanto el Plan de Seguridad son planes transversales, entonces ocupan la participación de otras dependencias, de otras direcciones, Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, etc. Por ello, el regidor señaló que al tomar la presidencia de la comisión solicitará las direcciones prontitud en su información. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.